La revolución de la revolución Saludos camaradas, usuarios y usuarias, bienvenidos a su programa Escuela de Cuadros por Vive TV. El día de hoy estaremos trabajando un texto del camarada Carlos Marx, el texto es de la fecha de 1857 a 1858, es un texto comúnmente conocido como los gurundrices, digamos que son algunas notas o algunos manuscritos del camarada Carlos Marx. Específicamente estaremos desarrollando el texto en su capítulo 3 que tiene como título, o en una parte 3 que tiene como título, El método de la economía política. Para eso estará aquí participando la compañera Cira Pascual, compañero Silvestre Montilla, mi persona Carlos Rodríguez y el profesor que nos estará insertando en el debate, en la discusión, en la formación de este tema, el compañero Vladimir Lazo. Entonces bueno, le damos el derecho de palabra inmediato al compañero Vladimir Lazo para que él nos dé algunos elementos generales pues de lo que son los gurundrices, un poco el contexto histórico en el cual se desarrolla y en el cual se desenvuelve. Entonces bueno, bienvenido profesor, le entregamos inmediato el derecho de palabra para que bueno, iniciemos el debate. Muy bien, muchas gracias, buenas tardes, y entonces comenzaremos. Los escritos que digamos son editados con el nombre de elementos fundamentales para la crítica de la economía política, ese es el nombre en castellano, fueron realmente escritos entre 1857 y 1859 y fueron efectivamente, digamos uno puede imaginarse cómo fueron escritos. Marx está continuando la problemática de tratar de entender la estructura de la economía burguesa, está tratando de entender los cimientos de la civilización capitalista y entonces para eso, siguiendo su método de estudio, que era sumamente preciso, porque era tomar temas, tomar los textos, hacer resúmenes, tomar notas, digamos, hacer argumentos y desarrollos acerca de eso que estaba leyendo y entonces el resultado son estos dos o tres realmente enormes volúmenes que son los elementos fundamentales para la crítica de la economía política. Allí, y según más de un intérprete, está algo así como el laboratorio teórico de Marx, el laboratorio teórico de Marx, que es algo así como la última parte de ese laboratorio, por lo menos en cuanto a lo que nosotros sabemos y logramos conectar con el capital, por lo siguiente, en Grundice están todos los temas del capital, en el fondo están todos los temas, está el valor, el dinero, el trabajo, en el primer libro, después entonces en el segundo libro está la teoría del capital, en su estructura dinámica, y en el tercer libro está también temas que son tomados en los dos libros anteriores. Ahora bien, ese es realmente un texto que, y por eso lo dije al principio, si uno se imagina una persona trabajando de esa manera, entonces uno se encuentra en Grundice, el primer tema es el valor y el dinero, empieza por la reforma de los bancos de Arimón, que es realmente un texto que muchas veces se ha dicho, bueno, este es un texto que no, es decir, Darimón como economista no merecía la extensión que le da Marx en lo que escribe sobre él, sin embargo, lo que escribe sobre él rebasa por supuesto la personalidad de Darimón, y entonces se mete en un problema muy general, que es justamente el significado de la reforma de los bancos. Pero después entonces Marx habla básicamente de dinero y valor, es decir, valor, trabajo y dinero, y son estructuras, es decir, estructuras, conceptos y teorías fundantes del capital y de toda la especulación teórica de Marx desde que empezó a escribir sobre estos temas que son en los manuscritos del 44, de 1844, que se llaman manuscritos de economía y filosofía o manuscritos económicos y filosóficos hasta el final, hasta el capital, hasta sus últimas producciones. El Grundy dice, entonces, yo lo voy a decir rápidamente, el Grundy dice, entonces, tiene todos los temas que están en el capital, con una exposición distinta porque es la exposición de alguien que toma los temas, lee los libros, los autores que tratan de estos temas, los analiza, saca resúmenes y entonces escribe y reescribe y sobrescribe sobre todo lo que ha leído. Entonces, por eso tenemos esa obra de ese tamaño y con esa densidad y al mismo tiempo con esa repartición en temas, que no es aleatorio, sino que toma un tema y lo desarrolla todo lo más que puede. Eso hace que Grundy dice no sea una exposición como el capital. Eso es realmente algo crucial en ese sentido. Hay varias distinciones, pero esa es esencial. El Grundy dice, no fue un libro, no fue un libro, o sea, no fue un texto que Marx escribió para su publicación, sino que son sus notas de estudio. Son notas de estudio de una persona como Marx que después escribió el capital y entonces, bueno, eso indica también el tipo de estudio, el tipo de escritura que uno encuentra allí. Profe, hay algo que digamos que puede parecer sencillo, pero un poco me parece importante que por lo que podamos esclarecer, que es el, digamos, el término categoría, ¿no?, que utiliza. Porque por aquí, digamos, en varias partes del texto, él diferencia lo que son categorías abstractas, categorías concretas, y a su vez plantea que, bueno, que hay unas categorías que se puede decir que son más simples que otras. Entonces, me parece, no sé si pudiera ser importante que nos conversara un poco acerca de esto, bueno, que es una categoría y cuáles son esos elementos, digamos, que diferencian a una categoría de otra para de esta forma, digamos, poder iniciarnos a más profundidad con el tema del texto. Sí, fíjate. Si uno piensa que es lo que, digamos, de las cosas que dice, ¿no? Bueno, el dinero es una categoría económica, ¿verdad?, es una categoría, así como es el trabajo, así como es el interés, así como son el capital, es una categoría económica. Es decir, incluye una serie, digamos, de relaciones y de fenómenos, ¿no?, de las categorías, ¿no? El dinero incluye, dentro de sí, el hecho de que el dinero es normalmente un objeto, pero también incluye que ese objeto es un símbolo de valor, pero al mismo tiempo incluye que es contenido de valor, y que entonces tiene una función social que sirve, entre otras cosas, para que las mercancías puedan circular. Y entonces también el dinero incluye, dentro de su condición de categoría, el hecho de que es fundamental en la acumulación de capital, ¿no? Ahora bien, pero el dinero, en eso que estamos diciendo, es en la forma de ser del dinero en el capitalismo, cuando la categoría dinero es realmente, lleva a su máximo nivel de concreción. El dinero, como categoría, es antiquísima, ¿no? Eso fue inventado por los fenicios, al parecer, algo así como en el siglo VIII antes de nuestra era. Y entonces eso significa que tiene una existencia muy antigua, ¿no? En ese tiempo el dinero era algo que servía para, vamos a decir, funciones prácticas, prácticamente, o sea, funciones, digamos, que facilitaban el intercambio por la cantidad, digamos, de trueques que habría que hacer y que justamente el dinero, digamos, en un proceso bastante largo, lo que hizo fue sustituir, o mejor dicho, instituirse como una mercancía que servía para intercambiar por todas las mercancías. Entonces, por supuesto, el dinero comenzó así y cuando comenzó así, el dinero no organizaba la sociedad entera. Le voy a poner, digamos, de la manera más así como más alejada alejada un momento del otro. Cuando se inventó el dinero, el dinero no fue el organizador de la sociedad, sino que servía para los intercambios en la cuenca del Mediterráneo, que era una cuenca, un mar realmente de intercambios intensos desde muy antiguo, ¿no? Sin embargo, después de las cruzadas o con las cruzadas se formó el primer sistema, el primer mercado moderno. Ese primer mercado moderno fue el mercado de capitales, el mercado de dinero. Y entonces el dinero, a partir de allí, se volvió algo así como la variable activa que permitió que el dinero se volviera un objetivo para aquellos que estaban justamente realizando labores económicas que eran, en primer lugar, como banqueros, entonces, por lo tanto, acumular dinero. Pero después también como industriales y comerciantes que entendieron que podían hacer más dinero invirtiendo dinero y produciendo y tirando el producto al mercado, ¿no? Entonces, ahí el dinero se vuelve una categoría mucho más concreta porque de aquella categoría que era un simple, digamos, objeto que servía para facilitar los intercambios, que con el trueque ya eran difíciles por la cantidad de mercancías que había que trocar y cosas así, en cambio, el dinero, a partir del mundo moderno, se vuelve el organizador de la sociedad. Entonces, el dinero es un fin en sí mismo. O sea, el dinero es la finalidad del modo de producción capitalista porque tiene como finalidad acumular dinero. Entonces, ahí el dinero se vuelve la categoría más concreta en ese sentido o una de las categorías más concretas del capitalismo. O sea, la que dirige el modo de producción capitalista y supedita todas las funciones a la lógica del dinero que es de la acumulación de capital. Profesor, en el texto básicamente hay tres temas fundamentales. El día de hoy nos centraremos en los dos primeros. Los temas serían el método, el método correcto, ¿no? Y también el segundo tema sería la relación entre el método expositivo o la dialéctica y la historia. Y luego, por último, bueno, un plan preliminar para el capital que quizás no es tan importante ya que luego se cambió ese plan. Pero los dos primeros temas son bien fundamentales. El primer tema que podríamos decir que es, bueno, que es precisamente el tema del método. Marx habla en cuanto al método para la investigación, el método para la economía política. Es ir de lo concreto a lo abstracto, de lo abstracto a lo concreto. O sea, ir de lo concreto confuso a lo abstracto y luego volver a lo concreto, podríamos decir, pensado. Y eso es una suerte de viaje circular o de odisea, ¿no? Y en cuanto a eso, yo quería leer del texto una cita, ya que esto es, digamos, uno de los ejes centrales del texto, para que luego usted nos ayude a comprenderla mejor. Voy a leer, pues, la cita. La población es una abstracción si dejo de lado, por ejemplo, las clases sociales de que se compone. Estas clases son, a su vez, una palabra hueca si desconozco los elementos sobre los cuales reposan. Por ejemplo, el trabajo asalariado, el capital, etcétera. Más adelante dice, de lo concreto representado, llegaría la abstracción cada vez más sutiles hasta alcanzar las determinaciones más simples. Llegado a este punto, habría que reemprender el viaje de retorno hasta dar de nuevo con la población, pero esta vez no tendría una representación caótica de un conjunto, sino una rica totalidad con múltiples determinaciones y relaciones. Si nos puede ayudar un poquito con estos elementos, con esta suerte de odisea de viaje para comprender la realidad. En redondo, como tú dices, de viaje circular. Si partes de un lugar y llegas al mismo lugar, pero rico, digamos, en explicaciones y cosas así. Es interesante porque, claro, digamos, hay una... Uno puede, el asunto de la representación, que es un poco una de las preocupaciones y tal, digamos, encararla desde varios puntos de vista. Es decir, varios puntos de vista a partir de cómo se plantea en la crítica de la razón pura. Yo solamente lo diré muy cortamente porque no es el tema. Pero en el fondo, en el fondo, la crítica de la razón pura inspira, lo voy a decir por su consecuencia, inspira un libro muy importante que se llama El mundo como voluntad y representación, que es escrito por un kantiano que se llama Arthur Schopenhauer. Entonces resulta que, en el fondo, todo lo que nosotros tenemos en nuestra mente es una representación, una representación del mundo, de la realidad, de todo el entorno que nosotros tenemos. Lo que tenemos son representaciones. Es decir, nosotros somos una cámara de video, pero humana. La cámara de video es en la extensión nuestra en un objeto. Pero hacemos lo mismo, pero nosotros lo hacemos mejor. Nosotros estamos permanentemente representándonos en el mundo exterior. Ahora, esa representación que tenemos en el mundo exterior es una representación, evidentemente, no verdadera. Para que sea verdadera, tenemos que someterla a un proceso, digamos, de desagregación, desmontaje, desclasificación y de profundización en sus integrantes, sus partes integrantes, para entenderla, ¿no? Y para transformarla en un todo, vamos a decir, pensado científicamente, ¿no? Eso es un poco lo que está aquí. Es decir, esto que acabamos de leer es algo así como la pequeña historia o una historia resumidísima del desarrollo de la economía, de la teoría económica, ¿no? Pues la economía realmente comenzó a pensar en ese tipo de problemas, ¿no? Es decir, cualquier objeto en el siglo XVI de un pensador que quería entender cómo es que el mundo económico funciona tenía que tener como objeto la población. La población, la nación, digamos, las circunscripciones en las cuales una nación funciona y todo eso, ¿no? Haciendo eso, aquel que está investigando y no es una persona, sino que es un proceso, porque es de lo que está hablando Marx, ese proceso lleva a que poco a poco los continuadores, o sea, los sucesores, los sucesivos teóricos empiecen a desagregar partes de la población, ¿no? Entonces, entiendan que la población está compuesta de clases. Es decir, las clases sociales son, digamos, una sociedad con una población, esa población se subdivide en clases. Entonces, la pregunta es venir ¿y en qué consiste que una clase sea esa clase y no otra clase? ¿Qué distingue una clase de otra? O sea, qué tiene una clase que la otra no tiene y viceversa. Y entonces, por supuesto, ahí llegamos a otras partes, ¿no? Llegamos a que la división de la población en clases depende de la posición de algún algo específico, ¿no? Los dueños de la tierra son la clase de los terratenientes, ¿no? Entonces, esos dueños de la tierra que no son industriales, sin embargo, le adquilan la tierra a industriales. Entonces, los industriales son otra clase de la sociedad que son los dueños de los capitales. Y aquellos que no tienen ni tierra ni capital son los que son los dueños del trabajo. Entonces, ya uno ahí entiende que las clases están, la sociedad está formada al menos en aquel tiempo por tres clases y cada una de ellas se distingue por la posición de un factor de producción. Porque como se trata de economía, son factores de producción. Si estuviésemos hablando de otra cosa, serían otras cosas. Estos son los objetos de propiedad de estas tres clases que se conjugan en un solo proceso que es la producción de la riqueza material. Esa producción la organiza el dueño del capital y al final hay más capital del que había al principio. Entonces, la población... Sí, dime. Bueno, simplemente que estamos... que tenemos que ir a un corte. Yo creo que cuando volvamos continuamos con el método. Los compañeros tienen intervenciones concretamente silvestre. Ya volvemos, estamos estudiando con Vladimir Lazo el método de la economía política de los Grundice. El método de la economía política Estamos de vuelta en Escuela de Cuadros y en este momento estamos analizando el método de la economía política de un tema que se trata en los Grundice de Mar. Bueno, estamos contando aquí con la participación del profesor Vladimir Lazo. Antes que nos fuéramos a la pausa estamos analizando acerca del método del método de la construcción de la economía política y bueno, hablamos sobre lo concreto y lo abstracto. Entonces, comentaba la compañera Sira que era como una especie de círculo donde se partía de lo concreto al abstracto y después llegaba a lo concreto pero lo concreto llegaba como a una totalidad que no era como desorden caótico sino como síntesis y relación y múltiples relaciones. Entonces, en este momento también se trata de que es un asunto de todo el proceso del conocimiento. O sea, que es como desde donde se parte como desde lo concreto no es en sí mismo desde lo concreto no se llega en sí mismo a lo concreto sino que va hacia un proceso abstracto y como desde el pensamiento no se tiene como mismo resultado el pensamiento sino que el hombre pensado no es en sí mismo no sé si me explico y me gustaría que nos explicaras ese proceso de lo abstracto a lo concreto y de lo concreto al abstracto como proceso dialéctico del proceso del conocer. Sí, bueno, trataré. Fíjate una cosa digamos siguiendo las palabras de Marx y lo que Marx está diciendo cuando dice vamos a poner atención a las palabras dice parece correcto empezar por lo real y concreto parece correcto empezar por lo real y concreto con el presupuesto efectivo es decir con aquello sin lo cual no se puede pensar en la economía y aquello sin lo cual no se puede pensar en la economía es la población entonces eso parecería como si fuera lo más concreto lo más concreto bueno porque sin eso no existe economía y con eso sí lo existe entonces eso parecería como si fuera lo concreto y además hay que poner entonces atención a las palabras de Marx parece correcto empezar por lo real y concreto entonces con el presupuesto efectivo en consecuencia empezar por ejemplo en la economía con la población eso parece como si fuera lo más concreto entonces si uno empieza a explorar en qué consiste la población uno no puede dejar de advertir las clasificaciones que se dan en el mundo real que nosotros vimos antes entonces cuando nosotros llegamos a que existen tres clases sociales por ejemplo en el capitalismo básica en el capitalismo del siglo XVIII y XIX entonces nosotros tenemos aquello que parecía muy concreto no lo era no lo era porque era una idea general que nosotros teníamos de la digamos de la nación que está formada por su población o su territorio y tal pero si uno empieza entonces a analizarlo entonces aquello que creíamos concreto se nos vuelve abstracto se nos vuelve abstracto ¿por qué? porque tenemos que hacer una serie de conexiones internas porque por ejemplo ¿cuál es la relación entre esas clases sociales entre los capitalistas y los dueños del trabajo? el salario por ejemplo entonces tú tienes que meter la categoría salario entonces si tú metes la categoría salario tienes que meter la categoría capital si tú metes las dos categorías tú tienes que meter la categoría el dominio porque el que paga el que paga salario tiene un dominio sobre aquel que le compras la fuerza de trabajo entonces ahí uno empieza a hacer a complicar aquello que parecía lo concreto y lo real que era la población y lo complicas de tal manera que al final lo que tienes es aquello que era la población pero tan determinado que le has metido una cantidad de determinaciones que ahí es cuando realmente es concreto por eso es por lo que dice lo concreto es concreto porque es justamente síntesis en múltiples determinaciones es decir en el mundo real la cosa se da de esa manera es complejísimo el mundo real entonces si uno empieza a pensar el mundo real a partir de una representación que uno cree que es la más real y concreta se equivoca porque entonces hay que profundizar en eso y hay que entonces investigarlo internamente para ver cómo está constituido cuáles son las relaciones que existen entre las clases entre las personas las relaciones con el poder y todo eso y al final lo que tú tienes es aquello con el que comenzaste que creías que era realmente lo concreto pero no lo es porque lo concreto ahora verdaderamente es eso pero con todo el enriquecimiento que tú le puedes haber dado para explicarlo entonces ahí es donde está realmente lo concreto lo concreto entonces es la síntesis de múltiples determinaciones ¿cómo se hace eso con el pensamiento? en la realidad bueno la realidad se constituye permanentemente de esa manera pero como se trata de método de la economía política es el método para comprender ¿cuál es el método entonces en el fondo? ¿cuál sería? el de determinar determinar ¿qué significa? uno tiene digamos la representación de la población uno se hace mejor dicho la representación de la población porque tú nunca te representas la población como población uno ve personas pero no la población pero sin embargo hay que tomar como un objeto de estudio la población para entender cómo se enriquece o se empobrece la población y cuáles son las tareas que se realizan en una sociedad para enriquecer la población y entonces por lo tanto para hacerla mejor y cosas así de ese tipo ¿no? entonces ¿qué es lo que haces entonces? empezar a determinar ¿cómo determina? bueno empiezas a ver cómo es que está constituida la población tenemos el ejemplo aquí está constituido en clases sociales entonces ¿qué determina las clases sociales? esa es otra determinación primero la determinación que son clases y después ¿qué es lo que determina esa determinación? es decir ¿qué es lo que hace que algo sea una clase social? después entonces que tú descubres que es que unos son dueños de la tierra otros son dueños del capital otros son dueños del trabajo entonces tú ves cómo es que los dueños del trabajo trabajan ¿sí? en qué consiste el trabajo y cuál es la relación entre los trabajadores y los dueños del capital que son los que se lo compran y cuál es la relación entre los dueños del capital y los dueños de la tierra porque los dueños del capital le pagan a los dueños de la tierra una renta y los dueños de la tierra entonces no hacen nada sino que prestan su tierra es decir la alquilan entonces tú empiezas a establecer esas conexiones y esas conexiones que estás haciendo son determinaciones o sea que en este método para la economía las determinaciones de los tractos conducirían o llevarían a la reproducción de lo concreto ¿la reproducción? de eso que era justamente el objeto general que querías estudiar lo llevas a tal nivel digamos de especificación que ahí es cuando es realmente concreto no es concreto porque sean cosas sino es concreto porque lo conoces lo has determinado minuciosamente en sus relaciones y cuando lo determinas minuciosamente en todo lo que puedes determinarlo en sus relaciones entonces ya se vuelve un objeto concreto concreto pensado que llaman Marx allí en ese mismo texto aparte del pensamiento concreto si en el pensamiento porque está en el pensamiento en el pensamiento es donde está explicado y sabido de esa manera el camino sería el pensamiento para el conocimiento yo creo que no es otro usted sabe que antes de comenzar el programa veíamos un esquema un esquema que presenta Düssel en la producción teórica de Marx quizás no comulgamos o seguro no comulgamos con Düssel en todo pero este es un esquema que nos puede ayudar a entender podríamos decir este viaje esta odisea y lo voy a poner aquí para que los compañeros mientras lo vamos leyendo para que se le haga una toma al esquema primero bueno nos dice que se comienza en el método de la economía política por lo real concreto y luego va avanzando hacia una totalidad construida en general luego ya hacia el abstracto luego se pasa por las categorías explicativas la totalidad concreta histórica aplicada y luego volvemos a la realidad conocida o pensada o volvemos básicamente a lo concreto y bueno este esquema yo creo que quizás sirve un poquito para entender lo que es ese viaje en el método de la economía política yo tenía una pregunta concretamente si en ese circuito que se utiliza a menudo el viaje de Odiseo para explicarlo cuando estamos utilizando esa imagen del viaje y cuando tratamos de colocar los elementos en el momento de retorno el momento de llegar a Troya y volvernos ¿qué categoría colocaríamos en el punto hasta el que llegamos o sea el momento de mayor abstracción ¿cuál sería la categoría de mayor abstracción? ¿el capital? ¿el valor? ¿la mercancía? en el proceso del estudio de la economía política eso es realmente tú creo yo que has dado en el centro ¿no? yo creo así es lo que me resulta y lo que resulta del capital y de los textos anteriores que la categoría central porque es aquella que sirve para explicar todas las demás y que es la pregunta la pregunta de Marx desde el principio es el valor es decir es una cosa que parece como si fuera muy simple ¿no? Marx se pregunta en el fetichismo en la parte 4 del capítulo 1 del capital del primer libro del capital se hace la siguiente observación ¿no? dice la economía política ha buscado ha tratado de entender el valor y el contenido del valor ¿no? y entonces ha descubierto en esa forma que es el valor su contenido que es el trabajo y ha también determinado como digamos medir el valor y cosas así en relación a la cantidad de trabajo ¿no? eso lo hizo la economía clásica eso lo hizo ese recorrido que partió precisamente de la población y llegó al valor y llegó a la conexión entre el valor y el trabajo entonces eso significó y eso significa en este texto en alguna parte que dice que que ha sido ese el camino de la economía política ¿no? porque la economía política se trató de preguntarse ¿cuál es el contenido de la forma? la forma es el valor es decir la transformación de todo en mercancía es decir la forma básica de la sociedad capitalista todo se transforma en mercancía empezando por el trabajo que es el que produce las mercancías él mismo es una mercancía y entonces todo en el capitalismo es mercancía entonces el proceso digamos de formación de la economía política consistió en identificar el problema que eso fue lo hizo Petit y profundizarlo pero la profundización siempre estuvo tuvo como una dirección el supuesto de la conexión específica entre trabajo y valor entonces entonces continúa en ese pequeño texto más diciendo en ese texto del fetidismo dice pero lo que no se preguntó la economía clásica es por qué ese contenido en una época de la historia adopta dicha forma el valor es una forma cuando nosotros estamos intercambiando estamos comprando estamos vendiendo estamos haciendo todo lo que se hace en la vida de las relaciones mercantiles nosotros estamos realizando una forma que es la forma valor bajo la forma de dinero y mercancía ¿me explico? es decir las mercancías en el capitalismo o sea los bienes los valores de uso en el capitalismo son portadores de valor de cambio eso está al principio del capital son portadores de valor de cambio ¿qué es lo que significa eso? que todo el mundo de las mercancías es tal no por ellas mismas sino porque son portadoras de valor de cambio ¿qué significa que son portadoras de valor de cambio? que se pueden intercambiar por otras mercancías o por dinero eso es lo que es el valor de cambio porque el valor de cambio es la transformación de un objeto útil en digamos equiparación de un objeto útil o de un grupo de objetos útiles como cantidad de valor cuando una persona compra cuando una persona vende cuando una persona intercambia o hace trueques como valor lo que está es justamente realizando una operación formal bajo la forma de una operación material bajo la forma de intercambio de objetos se están realmente intercambiando cantidades de valor entonces ¿cuál es el valor? o sea ¿en qué consiste el valor para la economía clásica? entonces la pregunta es de Petit en el siglo XVII entonces la respuesta es la pregunta es ¿qué es lo que realmente intercambiamos cuando intercambiamos productos de trabajo como mercancía? porque no tiene sentido la operación pues tú igualas cosas que son diferentes tú sabes que son diferentes los que las igualan saben que son diferentes pues piensan que tienen lo mismo pues tienen la misma cantidad de valor entonces esa operación irracional que la realizamos todos los días se vuelve una enigma entonces Petit se lo pregunta y el mismo se responde lo que hacemos es cambiar intercambiar cantidades discretas de trabajo bajo la forma de cantidades de objetos productos del trabajo entonces ahí está realmente el centro del problema entonces Marx por eso se pregunta en esa pequeña parte casi al final del fetichismo dice bueno la economía política clásica entendió descubrió y explicó digamos explicó cuál es el contenido del valor encontró que el contenido del valor es el trabajo lo que no hizo fue hacer la pregunta inversa y esa es realmente el capital y eso es todo lo que hace Marx hacer la pregunta inversa por qué el valor o sea por qué un determinado contenido histórico de la humanidad uno de los pocos inventos de la humanidad que es el trabajo se transforma en una época de la historia se vuelve y se transpone se representa no como trabajo sino como su producto en el capitalismo que es el valor entonces por eso por lo que en el capitalismo el valor no es solamente no es que sea la categoría sino que es la estructura fundante de todo el sistema capitalista esa es su ontología profe vamos a ir cerrando en el próximo segmento y creo que los compás tienen aquí algo que aportar en relación a esto estaremos trocando la relación entre el método expositivo o la dialéctica y la historia que es un tema fundamental pero antes de ir al corte yo quería retomar un poquito algunos de los elementos básicos en este viaje de lo concreto al abstracto y de lo abstracto a lo concreto entonces el valor estaría ya en ese momento que es el momento de mayor abstracción pasando por plusvalor y capital en el método que va desarrollando Marx en su estudio de la economía política estamos estudiando los grundices con el profesor Vladimir Lazo ya volvemos con más Escuela de Cuadros Nie excava ¡Gracias! let imagine ¡Gracias! 2019 Estamos de vuelta con su programa Escuela de Cuadros. Como ya lo saben, este es el tercer segmento. Ya hemos venido trabajando dos segmentos, particularmente los gundrices en su tercer capítulo. Y este segmento lo vamos a dedicar a la relación entre el método expositivo o dialéctica y la historia. El compañero Silvestre tiene ahí alguna intervención, alguna pregunta para que el compañero... No, es una pregunta muy corta. Y es que, o sea, ¿en qué medida el desarrollo de las categorías, la producción de las categorías está determinado por el desarrollo histórico? Esta es toda mi pregunta. Nada más. Bueno, fíjate que, de alguna manera, en lo que dijimos antes, uno un poco está diciendo eso, ¿no? Es decir, vamos a tomar otra vez, porque ya lo tenemos así sobre la mesa, el problema del dinero, ¿no? El problema, no la categoría del dinero. El dinero comienza a existir en un momento en que es una sociedad esclavista, una sociedad comercial, básicamente, porque el Mediterráneo era un lugar, digamos, de altos niveles de comercio, porque es un mar, es un lago gigantesco donde hay ribereños, una cantidad de pueblos y tal y eso, que producen y comercian y tienen necesidades, ¿no? Entonces, se inventa el dinero, pero el dinero comienza a existir dentro de sociedades esclavistas, dentro de sociedades no capitalistas, ni siquiera sociedades de alto desarrollo, vamos a decir, de alto desarrollo en el sistema productivo. O sea, producen realmente para sus necesidades, ¿no? Y entonces el excedente lo intercambian, entonces llega un momento en que el intercambio exige, digamos, una mercancía que sirva como almacén de valor y entonces van a se inventar el dinero. Pero, vamos a poner simplificadamente, ¿no? Entonces, la historia del dinero no es la historia del capitalismo. En cambio, el capitalismo sin el dinero no existiría. Entonces, el dinero en el medio de Evo tuvo poca importancia. En una época final del Imperio Romano sí existieron bancos. Y sí existieron tipos que acumulaban dinero y eran realmente banqueros, o sea, le prestaban, pues. Hacían las funciones de banqueros que no existía todavía la función, pero que ellos tenían, pues, esa función. Hay nombres muy... Si quien estudie cristianismo primitivo, en esa época había justamente una serie de banqueros que servían justamente intermediarios en la compra y venta de cosas que se volvían mercancías por ese medio, ¿no? Entonces, pero no existía capitalismo. Y no existía capitalismo tampoco, obviamente, en el medio de Evo. Pero el dinero, en una época de la historia, se volvió la categoría que organiza la historia. Que organiza la historia porque organiza las sociedades. Entonces, allí nosotros tenemos, o sea, con el dinero tenemos una categoría en la cual uno puede rastrear y puede, digamos, en su historia, puede, digamos, identificar cómo en una época el dinero se vuelve el fin de la producción. Es decir, no producían dinero, o sea, producían mercancías para producir dinero. Lo cual significa que para hacerlo tenían que organizar la producción de una manera diferente. Tenían que usar los bancos de una manera diferente, como eran los cambistas en la Edad Media o, digamos, los protobanqueros que existían en el mundo romano. Y entonces ya ahí los bancos tenían una función muy específica que era el crédito para los, digamos, desarrollos de las artesanías y para el desarrollo, sobre todo, de la producción de objetos para los mercados exteriores, ¿no? Entonces, ahí nosotros vemos que una categoría que nació como muy simple, muy simple, muy de uso, vamos a decir, en parte esporádico, pero también en parte básicamente empírico y no organizativo de la sociedad, se volvió, después del siglo XIV, la categoría que organiza la sociedad. Cuando la organiza, entonces, no es que el dinero lo organiza, sino como el dinero es un tipo de riqueza móvil que se intercambia por todas y todas se intercambian por dinero y había un sistema productivo ya preparado como para transformar el dinero en aquella finalidad de un sistema productivo que tenía, que podía extraer dinero del dinero mediante el trabajo y la producción de mercancías, de objetos útiles para intercambiarlo. Entonces, el dinero se volvió una categoría mucho más plena de lo que había sido en la Edad Media, que tuvo una existencia menos importante y tampoco, pero que había nacido en el siglo VIII, más o menos, antes de nuestra era. Uno puede pensar, digamos, uno puede, digamos, seguir el desarrollo, digamos, unilateral, por supuesto, de la civilización occidental con el dinero. O sea, cómo el medioevo, el dinero no era una categoría importante y si lo eran otras categorías. Pero también como en esa importancia que tienen las categorías para el seguimiento de la historia. En este texto, Mar señala, y lo comentamos al aire, fuera de cámara, que, por ejemplo, como Mar hace un señalamiento a Hegel, que Hegel comienza su filosofía del derecho con la categoría de posesión. Y Mar lo critica diciendo que primero fue la categoría de familia, que la categoría de posesión, y explica cómo formas organizativas de la sociedad se fueron dando a partir del germen de la familia como comunidad básica de organización social y no la posesión que apareció muchísimo después, ¿no? Ahí hay una cosa muy interesante, porque la filosofía del derecho de Hegel no es un texto histórico, sino un texto sistemático, ¿verdad? Entonces, Hegel comienza precisamente con la posesión, la posesión de parte de la naturaleza, que es lo que está diciendo Hegel, y a partir de la posesión, de la posesión después de la familia, es como se arma lo que Hegel llama la moralidad. La moralidad son las relaciones entre las personas, ¿no? Pero las relaciones entre las personas siempre requieren de un marco exterior a esas relaciones. Ese marco exterior normalmente es el Estado. El Estado, con sus determinaciones sobre las relaciones entre las personas, justamente les determina los límites de esas relaciones. Entonces, los límites son los límites de los contratos, los límites de las relaciones, los límites de la familia, todo aquello que funciona dentro de un Estado, en el que, y está pensando Hegel, en el Estado capitalista, en la sociedad burguesa. Entonces, un poco el derecho, algo así como los límites y los márgenes de la libertad dentro de la sociedad capitalista, la filosofía del derecho de Hegel. Pero efectivamente comienza precisamente con la posesión, con la familia, con las relaciones interpersonales, y eso es el reino de la moral. El reino de la moral está supeditado al sistema del Estado, que es justamente el sistema ético. Entonces, ahí hay una discusión muy interesante en la filosofía del derecho de Hegel sobre qué tipo de derechos integran una constitución para que la constitución sea suficientemente elástica como para acogerlos. Entonces, ahí hay algo así como dialéctica de un sistema. La dialéctica de un sistema es lo que nosotros encontramos en la filosofía del derecho. En cambio, uno encuentra en el capital la dialéctica del modo de producción capitalista en su dinámica. Entonces, nosotros encontramos, por ejemplo, que en el capital la categoría básica que organiza todo es el valor. Y el valor tiene muchas formas de mostrarse. La primera forma de mostrarse es en el mercado. Ahora, el mercado es la apariencia. La apariencia de algo distinto al mercado. Y ese algo que es apariencia en el mercado es el trabajo. Entonces, la categoría trabajo es aquella que en el capital es funcional con el valor. Realmente, en el capital, la relación básica es trabajo-valor. Y esa es la relación que se ejecuta en esos capítulos de la microeconomía del primer libro del capital, que son 19 capítulos que van desde el 5 hasta el 23. Ahí se ejecuta esa relación, digamos, de mutua dependencia entre valor y trabajo. O sea, el valor es un producto del trabajo, pero el valor es un producto del trabajo, siendo que el trabajo tiene que ser capitalista, es decir, trabajo asalariado. Profesor, yo en relación a lo que está usted planteando, creo que sería bueno leer una cita para comprender más plenamente los desarrollos que aquí plantea, o lo que plantea Kiemars, voy a leer. La categoría más simple, o comienzo de nuevo, de modo que, aunque la categoría más simple haya podido existir históricamente antes de la más concreta, en su pleno desarrollo intensivo y extensivo, ella puede pertenecer solo a una forma social compleja, mientras que la categoría más compleja se hallaba plenamente desarrollada en una forma social menos desarrollada. Bueno, aquí vemos concretamente lo que nos explica en cuanto al desarrollo histórico y el desarrollo de las categorías. Aquí vemos que el desarrollo histórico no coincide necesariamente con el planteamiento dialéctico. Y si usted nos puede continuar profundizando sobre esta cuestión. Sí. Vamos a decirlo de esta manera. En el fondo, si uno piensa en qué consiste la dialéctica, eso es una cosa realmente, digamos, que sería inclusive bueno dedicar alguna serie de programas para eso, ¿no? Porque, sí, porque uno piensa, uno está, es un tema así como antiguo, ¿no? O sea, Parménides, en polémica con Heráclito, dice que el ser es y el no ser no es. En cambio, Heráclito decía que el no ser era copresente con el ser. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que es, en el fondo, digamos, el centro del asunto este de la dialéctica. Si nosotros pensamos que el mundo real, es decir, que la historia y la naturaleza, ellas mismas se transforman, entonces la transformación significa que, como la transformación es el mismo objeto que se está transformando, aunque parezca, digamos, redundante o, digamos, un poco especioso, decirlo de esa manera, si nosotros vemos que la naturaleza cambia ella misma, sigue siendo, y sigue siendo la misma naturaleza, nosotros podemos pensar perfectamente que la naturaleza contiene dentro de sí mismo el no ser y el ser. Porque lo que será mañana es lo que no es hoy. Y entonces lo que es mañana es lo que no era hoy. Entonces, eso significa que cuando nosotros estamos pensando en una, digamos, la existencia dinámica de la sociedad y de la naturaleza, vamos a ponernos entonces ahora de la pura sociedad, nosotros estamos pensando en algo que, que es la historia de la sociedad. La historia de la sociedad es, por ejemplo, y uno está pensando, por ejemplo, en la Revolución Francesa, ¿no? Es decir, en la Revolución Francesa, quienes estaban yendo con sus quejas a la Asamblea General, no estaban pensando que iban a ser la Revolución Francesa, pero eran precisamente sujetos que tenían una intención de reclamar derechos e inventar derechos que todavía no existían, ¿no? Y entonces esa invención de derechos que todavía no existían significa que la conjunción de tantos quejosos por los derechos que ellos reclamaban porque eran parte de una sociedad que se estaba constituyendo cada vez con más fuerza y estaba, digamos, sustituyendo sin que los nobles y los aristócratas y los reyes lo supieran la sociedad tradicional, esos que estaban justamente quejándose y que estaban en la Asamblea Nacional quejándose y estaban precisamente los que después entonces al final de ese proceso que fue muy corto tomaron la bastilla, estaban haciendo una cosa que no sabían que estaban haciendo, pero lo hicieron. ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, las categorías económicas, políticas y éticas que representaban estaban siendo, estaban corroyendo por debajo la sociedad feudal y entonces llegó un momento en que la acumulación de tensiones de, digamos, de gente que con poder, porque eran parte del poder social, porque eran parte del poder productivo de la sociedad estaban justamente quejándose por debajo de la dictadura de la noblecidad del clero, llegó un momento en que efectivamente lo que hicieron fue desplazarlos de la escena de la historia. Es algo que aparece, creo yo, que lo dicen en algún momento en las tesis o de Feuerbach, ¿no? Es decir, eso significa que esta gente y este proceso histórico es un proceso ciego, ciego a menos que aquellos hubieran sabido que iban a hacer la revolución en Francia, pero eso no lo sabían, ¿no? Ellos estaban justamente reclamando derechos que ellos mismos habían construido durante dos o tres siglos, ¿no? Porque hubo antes la revolución en Inglaterra, ¿no? Que fue más o menos también lo mismo, pero con otro estilo, pero así era una cosa distinta, ¿no? Pero eso significa que un, la, vamos a decir, las propias transformaciones de la historia significan eso. Una fuerza, dos fuerzas enfrentadas, una de ellas niega a la otra. ¿Cómo la niega? Tomando el poder, que es la única manera de negarse en la historia, por parte de una fuerza, las fuerzas que están gobernando en la historia, ¿no? Entonces, eso lo hicieron los tipos que iban a la convención, los tipos que venían de Lyon, que venían de Grenoble, de cualquier parte de Francia, a poner sus quejas en París, porque además se abrió, porque el rey convocó a los estados generales, entonces todo el mundo estaba justamente en ese proceso de quejas y de reivindicaciones y de presentación de aquello que ellos necesitaban, porque eran sus necesidades como productores burgueses. Y entonces, esos productores burgueses llegan a un momento en que fueron una fuerza determinante de una sociedad a la que transformaron, ¿no? Entonces, ahí un poco, no sé si es lo que da un poco explicación a eso, que es algo así como el movimiento de la propia historia, ¿no? Claro, muy corto, ¿no? Pero... Profe, nos queda realmente muy poquito tiempo, pero quizás tenemos como dos o tres minutos y si nos puede mencionar brevemente la relevancia de los grundices, la importancia de leer los grundices, digamos, en la formación del revolucionario. Yo realmente creo que son una lectura de primer orden para nosotros, ¿no? O sea, realmente porque uno encuentra allí, lo encuentra distinto a como aparece en el Capital, en grundice parece algo así como el piso de abajo de lo que el Capital es el piso de arriba. El Capital es una exposición organizada para un fin que es hacer que los obreros entiendan su situación y entonces tomen las riendas de su propia, vamos a decir, de su propia condición de proletario y de clase que puede sustituir a la burguesía. En cambio, aquí en grundice eso está algo así como las reflexiones que llevaron a eso. Entonces, por eso me parece de una riqueza muy grande porque está la cosa como mucho más viva de como está en el Capital que es una organización vamos a decir alemana de una manera digamos de la exposición además filosófica, ¿no? Sí, bueno y también mencionar que grundice quiere decir elementos síntomas correctamente. los fundamentos de la economía política elementos fundamentales. Sí, bueno hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy invitamos a todos los compañeros y compañeras que cotidianamente nos siguen por Escuela de Cuadros que sigan estudiando sigan formando sigan participando recordamos también a todos y todas que este programa Escuela de Cuadros es transmitido por Vive TV y Katia TV por Vive TV todos los viernes a las 10 de la noche si quieren ponerse en contacto con nosotros puede hacerlo a través del correo electrónico escuelacuadros arroba gmail.com y a su vez puede descargar tanto los programas como los textos que son trabajados en este programa por medio de la página web de katiatv.org hasta la victoria siempre venceremos y ya pasa como si estuviera escribiendo Es como el Quijote Es que voy a explicar palabras En su ciudad Listo, toma suficiencia Bueno, el Quijote Ajá, otra vez, ajá, que lo va a hacer Continúa Ya va, ya va Este está que está importante Bueno, profe, gracias Me aviso Allá está, ahorita ¿Ya? Sí ¿Ya? No, no, o sea, continúa Sigue, sigue En tu labor intelectual Pirata